La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria tras la detección de múltiples lotes falsificados de medicamentos analgésicos y antigripales ampliamente demandados en México. Entre los productos afectados se encuentran Cafiaspirina, Aspirina, Aspirina Protec, Desinfriol D, Desinfriol Ito Plus y Tapsi Noche, todos reportados por la empresa Bayer de México. En el caso de Cafiaspirina, se identificaron dos lotes falsificados, el lote X24PJT. En presentaciones de 24 y 100 tabletas, con fecha de caducidad de diciembre de 2024. Mientras tanto, el lote X24JF6, correspondiente a la presentación de 100 tabletas, es considerado ilegal, ya que fue asignado originalmente a otro producto. Para la Aspirina, se descubrieron también dos lotes falsificados, incluyendo el lote X24PJT que, al igual que la Cafiaspirina, no cuenta con el principio activo y presenta irregularidades. Además, el lote X23SGA muestra dos fechas de caducidad diferentes, lo que ha encendido las alarmas. Los lotes BT-AGXAG y BT-17US3, ambos de 28 tabletas, tampoco contienen el principio activo y su fecha de caducidad no corresponde a la del producto original.